Bienvenidos al podcast sobre la noticia, hoy es lunes, señores, se celebraron los padres ayer. Yo sé que a muchos padres les fue muy, pero muy bien, a otros les fue más o menos y a otros no tan bien. Ajá, eso, señores, hay que salir a las calles, no hay que salir a las calles para tú ver la diferencia. Montego, ¿cómo te fue? Dice María. María, ¿verdad María? ¿Tú quieres saber? ¿Qué? Antes de las 5 o después de las 5 de la tarde. Oh. Antes de las 5. Ah, no, me fue bien, pasé bien con mi niña, con mi esposa y leí mis regalitos, me di un traiguito. Qué bien, qué bien. Un traiguito moderado, la pasé bien. Yo conozco hombres que cuando hay una celebración, su mortificación no es por las llamadas y que me van a llamar, sino ocultar esas llamadas. Ay, espérate, no es el caso de Mateo. No, 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 no estamos hablando del caso de Mateo, estamos hablando de ese, no, Mateo es un hombre serio, Mateo, tú viste cómo es Mateo, me la pasé con mi familia, con mi niña, con mi esposa. Como debe ser. Como debe ser, ¿verdad? Mira, oye, este, ese, el, mire, Manuel, que, pero el día de los padres era ayer, ¿verdad? ¿Era ayer el día de los padres? Claro que sí. Ajá. ¿Era ayer? La pregunta de. Estaban en la media los pantaloncillos y los pañuelos a dos poncheles. La chambrita de samurái. La chambrita de samurái. Al pecho. Estuvo un poquito, un poquito. Flojo, hombre, siempre a los padres no nos tratan con la misma, con el mismo cariño. Depende del padre, Mateo, hay padres que les va muy bien. Pero el movimiento es que el país te dice a ti el trato que le daban a ese día. Es el comercio, pero en la casa a ustedes les va bien. Sí, o no. A nosotros somos los perros, como dicen. Ay, no, no diga eso. Déjame decirle que la paternidad responsable ha cambiado mucho. Hay muchos papás que son muy buenos padres, muy entregados, así que cosechará muy buenos hijos. Sí, pero hay muy buenos hijos. Los que hay en la iglesia son buenos hijos también. También, claro que sí. El día de los padres, ¿quiénes son los que lo hacen? ¿Y tú? ¿Cómo le haces todo el día a tu papá? Le fue bien, al viejo le va bien, porque el viejo... ¿Le regaló algún carro? No, al viejo le gusta muchos regalos, así, le gusta sus efectivitos. Ah, como debe ser. Yo dije, los hombres no son muy exigentes. Él le dice, no me vengas a mí con regalos, que ya yo, a esta edad, más de lo que me han regalado, no me van a regalar. Es efectivo, todo el mundo. Mi papá también. Mire, señores, efectivo fue el paro de los médicos. Señores, ese Robert Reed, había que verlo, la maternidad ni la madame entraban. A estas cerradas estaban las puertas de acceso, o sea, cerradas porque no había nadie entrado ni saliendo, porque aparte de que mucha gente, sobre todo en los centros privados, se cohibe de asistir y en los propios centros públicos, cuando saben que hay un llamado a huelga, ahora no fue menos. Oye, estaban como los fogones, cuando no se han puesto, rana le podían pasar. Solo las emergencias, si por el área de emergencia había mucha gente en esos centros de salud, pero en el área de consulta, cuando iba le decían, lamentablemente lo sentimos. ¿Y cuál la demanda a los médicos? Una mujer que vino de, oye, Mateo, una mujer que vino de Bánica. Tú sabes que hay que coger un burro, una bicicleta y algo más para llegar a Bánica. Otra señora de Bonao que se le veía la necesidad a esa dama con sus dos niños en brazos. Mira, a men de la demanda que pudiera ser razonable, esas son de las cosas que a mí no me agradan en un proceso de lucha. Ya esas protestas para mí son cosas del pasado. Para mí eso es un método anquilosado que hay que irlo superando, como gremios. Porque aunque dice Serencava que se agotaron una serie de pasos. 14 reuniones. 14 reuniones, diálogos, conversaciones que no surtieron ningún fruto y que por eso la protesta. Pero yo creo que finalmente quienes pagan las consecuencias son la gente pobre, los pacientes que vienen de lejos, como bien dices tú, de Bánica. Pobre, no hay mucha gente que son casi miserables, que no tienen ni por el pasaje. Llegar de Bánica, esa mujer tuvo que haberse levantado a las 4 de la mañana. Que había venido dos veces, porque en otra ocasión, esa tuvo un poquito de suerte que por emergencia se apiodaron un poquito de ella. Llegar al centro médico y no encontrar el servicio que se le está dando, que dicho sea de mano es malo, es malo. El servicio de salud dominicano es malísimo. En sentido general, sin importar. En sentido general. Y encima de eso tú llegar y no encontrar ningún tipo de servicio. Oye, una mujer que viene de Bánica. Son cosas que de una manera u otra desnaturalizan, desmoralizan el plan de lucha que pueda tener cualquier gremio. Amén del fondo. Porque yo sé que hay una serie de cosas que son entendibles. Una serie de demandas. Pero el gremio tiene que tener mucho cuidado. Mira, ahora tú sabes qué han hecho. Han arrastrado a los hospitales públicos al proceso de lucha. ¿Sabes para qué? Que no son parte, porque recuerda que muy pocos hospitales le dan servicio a las ARS. Pero lo han hecho ellos de manera inteligente, aunque poco humano, para tratar de obligar al gobierno a intervenir. Y déjame decirte que al parecer los pronósticos no son buenos. Según me han adelantado, probablemente mañana a partir de las 9 tendrán una rueda de prensa los demás gremios de salud. Llámese enfermeras, bioanalistas, odontólogos, y de otras áreas que pudieran sumarse a esa protesta de los médicos. Pero es como dice Mateo. O sea, hasta el día de hoy no se ha visto de una manera efectiva los resultados de hacer ese tipo de protestas. Más que hacerle daño a los pacientes. Exactamente. Porque el solo hecho de tú arrastrar los hospitales públicos, ¿qué te dice a ti? ¿Qué hay en la cabeza de Senencaba? ¿Eh? La parte comercial. Porque en qué lugar coloca él entonces el servicio que se debe dar, que se debe garantizar, el juramento... Hipocrático. Hipocrático que hacen los médicos al momento de graduarse. ¿Dónde el diablo queda? No es que estoy en contra del fondo de sus demandas, sino en la forma. Porque fin y al cabo eso solo le hace daño a los pacientes, a esa gente que viene de lejos, a esa gente que no pueden pagar una clínica privada, que no pueden viajar a Estados Unidos a operarse, a darse seguimiento. Entonces yo creo que fue una sensatez del Colegio Médico arrastrar en su lucha con el sector privado, con las ARES... Saludos, doctor. Permiso, Mateo. Tengo aquí en el teléfono al doctor Senencaba para que pueda hablarnos aquí en vivo en el podcast sobre la noticia con respecto a la lucha que ellos están librando. Este paro médico por 12 horas, doctor. Saludos, bienvenidos a este... Bienvenido usted a este programa. Muchísimas gracias, Hillary. Como siempre, un verdadero honor. Cuéntame. Doctor, saber la trascendencia, si el paro es por 12 horas, ¿cómo se está cumpliendo? La evaluación. La evaluación de ustedes. Bueno, ha habido un acatamiento general. No me gusta utilizar la palabra éxito, porque un paro a la salud no puede ser exitoso, toda vez que eso afecta a mucha gente. Y a uno le duele. Pero, ¿qué hace frente a un gobierno que prácticamente nos ha tomado de relaje? Que no ha hecho... Que su papel como interlocutor pálido, confiable, de prestigio, que ese papel lo ha hecho saltar, lo ha dinamitado, con una credibilidad que ya no guarda esta confianza de antes. No nos dejó realmente otro escenario que no sea el de la lucha, el de los paros. Doctor. Los paros... La lucha está consignada en la Constitución. No estamos llevando ninguna ley. Esto no debiera pasar, pero está pasando, porque el gobierno no nos ha dejado otro camino. Realmente, eso ha sido esto. Buenas tardes, doctor. Nelson Mateo, de este lado. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. ¿Por qué arrastrar a los hospitales públicos a una lucha contra las ARS? O sea, ¿qué papel debe... Entiende usted que debe jugar el gobierno? Para su conocimiento, en los hospitales públicos se está recibiendo del 25 al 40% de pacientes asegurados en las ARS que usted conoce. Ya nada más no van pacientes públicos. Allí están yendo las ARS y en buena cantidad. Y en muy buena cantidad. Inclusive, ese dinero que no debiera ser destinado a la seguridad social privada, déjenme contributivo. Nosotros, los cotizantes, en los cuales recae el sostenimiento de la red pública, también le estamos cubriendo al aire parte de la friolera de millones que ellos se agencian al ahorrar de que su paciente vaya a médico privado. Están yendo a las consultas de los hospitales para que usted lo sepa. Doctor, han tenido las autoridades, llámese el Consejo de la Seguridad Social, también Cisarril, y los propios representantes de la ARS, ¿algún acercamiento con ustedes? No. Si partimos de la impronta de quien dirige la seguridad social es el empresarial dominicano, pues no es que usted vea, eso es el sector financiero de la oligarquía criolla que dirige ahí. Cuando usted oye dicho las centrales sindicales, esas son gente que hace tiempo se vendieron a los banqueros al sector empresarial. Caramba, doctor, está fuerte. Y salud pública, que debería haber sido el rector, prácticamente responde a los intereses de ellos. Lo que dice el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que para mí es una institución cooptada, cooptada por el empresariado. Y no nos van y no viene, porque el papel de esas personas en 22 años ha sido negarle a la gente salud de calidad y oportuna, y oportuna. Aquí tuvo una señora que a mí me tocó hacer una maestría con ella en educación superior del 17 al 20. Y ella vino porque su esposo camina al trabajo, se trató de una pierna entre sí. Ese señor tenía cuatro meses postrado en cama porque el ARS se lo han puesto difícil aprobar ciertos procedimientos y ciertos materiales de ociosínquese. Doctor, dos preguntas. ¿Qué continuamos? ¿Qué continúa a partir de ahora, entonces, en el programa de lucha? Bueno, se va a discutir esta noche con las 56 sociedades médicas especializadas, eso se va a discutir con los presidentes de las cuatro regiones fundamentales del país y con los 32 presidentes de las provincias del país. ¿No hay espacio a un nuevo diálogo con el gobierno? Pero, pero mire, usted sabe qué es lo que pasa. Nosotros tuvimos 14 sesiones de 3 y 4 horas con el ministro de Trabajo con representantes de las cifras con representantes de esas mal llamadas centrales con las ARS. Ahí se estudiaron, mire, todos, todos los escenarios y el colegio médico se identificó con uno que no era ni siquiera tan oneroso. Esperando 1.200 millones de pesos para resolver todos estos problemas. ¿Dotor, usted sabe con que salieron esa gente? Que no había, que eso no hacía sostenible el modelo. Usted sabe que República Dominicana junto a Panamá han sido los dos países que más han crecido después de la pandemia en el continente americano, en el continente americano de acuerdo a la CEPAL. Obviamente, si yo le pregunto a usted, a FLEI, si ellos han crecido económicamente, ustedes saben que no, aquí ha crecido, que ha crecido la oligarquía, porque estos gobiernos ni los ricos criollos distribuyen hacia abajo. hay un índice para medir el crecimiento de la población, que es el índice GINI, no hay distribución del PIB, es el índice GINI. República Dominicana es de los que lo tiene más alto, y sucede que en el índice GINI, mientras más alto es, menos distribuye usted, y los ricos criollos no distribuyen parte de sus ganancias. Para nada, tremendamente uranio, avaro, avaro, un país que sigue creciendo y no distribuyen en salud, no distribuyen en salud. Doctor, muchísimas gracias. Una última pregunta, doctor, ¿sólo una reunión con el presidente de la República detiene el plan de lucha? Yo creo que sí, porque el presidente debería tener propuestas claras para uno. ¿Sólo acepta reuniones con el presidente? A nadie le gusta temparo, a mí no me gusta, yo odio eso, pero, que otra cosa no deja que no hagan una propuesta viable y esto se acaba aquí mismo. Puede ser a través del ministro de salud pública o solamente con el presidente de la República. Bueno, Daniel ya nos llevó donde la vicepresidenta y ella tiene poca capacidad resolutiva, entonces el presidente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast sobre la noticia, un placer. Muy bien, ok. Buenas tardes, doctor. Bueno, se le escucharon a Senencaba, el hombre está, el hombre está montado, como le digo yo, montado en cólera. 14 reuniones, dicen que fueron suficientes para agotar todo el proceso de diálogo y que no le dejaron otra alternativa que paralizar los hospitales. Mientras tanto, son cientos, por no decir miles de pacientes que en el día de hoy fueron a esa consulta pagando pasaje y eso es lo de menos, señores, no es menos cierto que hay muchísimos hospitales que dura la gente hasta tres, cuatro meses para conseguir una simple cita. Oiga, entonces, y miren ahora, tú vas, se te cae, tú vas a durar más de un año, gente que no tiene, que aunque quiera, entonces la gente se muere en ese trayecto. Ya lo sabes. Triste y lamentablemente, pero bueno, el presidente Luis Abinader también ha hecho acto de presencia nueva vez en la Policía Nacional, reunido con la Mesa de Seguridad. Ha sido una reunión extensa porque hablamos recientemente con Margaret Ramírez quien está allá dando seguimiento al tema y permanecen reunidos. En ocasiones anteriores, ya las doce, la una, se iba concluyendo, pero hoy hemos visto que aún el presidente Luis Abinader está allá en el Palacio de la Policía Nacional. Hay varios escenarios, Mateo, de cara a esta reunión, no necesariamente, no tenemos la constancia de que se hayan tratado estos temas. Habrá que esperar cuando salga el presidente para que se diga, pero tenemos sobre la mesa el tema de Haití, el anuncio que ha hecho... Antes de tú salir un poco del tema, tú sabes que yo creo que el hecho de que este fin de semana haya sido tan trágico puede ser la razón fundamental por la que se ha extendido tanto esta reunión. Exactamente. Fíjate lo que pasó en Rancho Arriba, de San José Cuauhtémoc. Hay cuatro personas fusiladas en lo que parece ser de acuerdo a la modalidad de la muerte que puede ser producto del crimen organizado. En Santiago la situación está sumamente difícil. terrible. De hecho, las autoridades han tenido que intervenir en Santiago. Hay una intervención militar en la zona donde ocurrieron estos hechos. Justamente hay una persona muerta, hay heridos y la policía ha intervenido y tiene intervenida la zona. También, como tú decías, Mateo, ahí en Rancho Arriba son cuatro muertos. Señores, cuatro muertos. Eso me recuerda a Mateo. Es lamentable. Mateo, que vaya, vaya, Mateo, tú que tienes un poquito más de tiempo en eso, recuerda esa misma tragedia. Esa tragedia. Oye. El porcento que le tocó cubrir todo el día nuestro director de prensa, Carlos Tevez, que era el encargado de cubrir la Policía Nacional y todo lo que tenía que ver con los niveles de seguridad. Y allí fue una matanza. Recuerdo que había nicaragüenses, colombianos, etcétera. O sea, fue lo que se llama. La matanza de payas. La matanza de payas fue lo que se llamó. Sí, así se llamó. Parece que era un cartel que operaba en el corredor sur. Corredor sur, Vincho lo llama, es el corredor que mueve la droga de Haití hacia la capital y viceversa. Y por allí en costas de Baní depositaron unos 1.500 kilos de cocaína que se perdieron. y vino un cuerpo armado de Colombia a hacer lo que yo llamo un subcobro compulsivo y el que se equivocó perdió siete muertos. Mateo, pero hace mucho tiempo, desde esa matanza de payas... Habían varios oficiales de la Marina y las Fuerzas Armadas y el Instituto General metidos en ese problema. Pero había un... Hace un buen tiempo que no veíamos este tipo de hechos así tan sangriento. Sí, sí, sí. Veíamos una, quizás dos muertes, pero cuatro muertos hacía justiciado en una finca, o sea, para dejar evidencias. Entendemos que las autoridades tienen un proceso de investigación abierto al respecto, pero esta acuérdate... Vamos a ver los resultados más adelante, vamos a ver. Entonces, el presidente Luis Abinader, como encabecé, está reunido en el Palacio de la Policía Nacional con esta mesa de seguridad y está esta situación de este lado en el marco dominicano, pero también hay una situación en Haití y es que Kenia, una de África, ha puesto, ha dicho que mandará mil policías. Entonces, vamos a la pausa y luego vamos a explicarle un poquito más en detalle. Y continuamos con más de este programa sobre la noticia. Como mencionábamos anteriormente, sí le dice, el presidente continúa en una reunión con la Policía Nacional sobre la mesa de seguridad ciudadana. Estamos esperando respuesta de qué en esta reunión se pudo detallar para que así la población sepa con exactitud por qué lo necesitamos. Señores, de paso, el presidente acaba de salir de la reunión. Vamos a ver en qué consistió, cuáles son los detalles que se tienen. Pero antes de ya ese tema, también podrían ampliarlo en nuestra emisión de noticias. Al igual que el podcast, a las 7 de la noche en YouTube los retransmitimos. Nicole, tú tienes un tema muy importante con nosotros. Mira, el tema de los accidentes en República Dominicana se ha tornado totalmente horrendos, señores. Óyeme, la República Dominicana es el país con mayor tasa de mortalidad causada por lesiones en accidentes de tránsito en el ámbito mundial, mundial, de acuerdo con los levantamientos estadísticos más recientes. escuche, el territorio nacional ocupa el puesto número uno con un total de 65 muertes por cada 100.000 habitantes, según el conteo de World of Statistics que es publicado este viernes. Miren, la población de la República Dominicana le siguen estas frías estadísticas de la República de Zimbabue, Venezuela, Arabia Saudita, entre otros. ¿Oye contra quién estamos liderando? El país es que tiene menor población que nosotros. Pero tú sabes que Haití tiene, no, China, China con más de 1.400 millones de habitantes, tiene un promedio de 16 muertes por cada 100.000 habitantes. Nosotros casi con 12, más contadas, 11 millones de habitantes, tenemos 65 por cada 100.000 habitantes. Y nosotros estamos en un lejano en primer lugar. Sí, eso te dice a ti que hay problemas serios. Y no sé si tenga que ver con la planificación, con la política de Estado, porque algo tiene que estar sucediendo, señores. influye mucho el alcohol y el amiguismo. Y los teléfonos. Y los teléfonos. Que ahí se va el amiguismo y esto, porque el que está hablando por teléfono, que todo. No, mira, fuera del aire y yo estaba haciendo aquí con los muchachos una broma diciendo, señores, pero ahora sí que no me van a dar el carné porque esto, yo supongo, espero que se ponga más fuerte, yo supongo. O sea, que ellos tengan ese reglamento más seguido, que no se dedique por amiguismo ni nada. Tienen que haber reglas más fuertes y que se cumplan, claro está. Porque cada rato yo encuentro, señores, uno de tres, cuatro, choferes de traje delante de mí, chateando, mira. Y los semáforos van a este lado lejísimo del otro porque están chateando. Y hasta el periódico he visto yo leyendo. Y de noche y aquí de noche da pena. Sí, y el taponazo atrás y el vacío delante. Así es. Y de noche es un peligro tú cruzar una calle aunque estén en rojo. Pero, Mateo, yo venía ayer de Bani, en Bani hubo un largo taponamiento y cuando se investiga una patana virada, mira, hay muchas patanas aquí que hay que prestar atención a esos camioneros. La goma lisa, la luz, sobrecarga. Es un desorden. Es un desorden. Y evaluar esa categoría. Y aparte, tú ves que un vehículo que da para una carga le montan yo no sé cuántas cosas. Y tú quieres ver la magnitud del problema. Vete ahí a la independencia a la hora pico. Diablo, da pena ver cómo sus choferes te tiran a su vehículo encima y podrían conseguir un pasajero. Pero vete al kilómetro 9 para que tú veas. Sí. Y después te dicen apúrese, 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 si te chocan, te apúren. Cuidado contigo si tú le dices algo o si le pasas cerca porque te caen en trullas como los pavos. Porque te chocan y después te violentan. Porque son los... Y te dicen muévelo, muévelo, muévelo cuando tú vas bien. Muévelo, muévelo. No, pero... Y si no te mueves te pasan por encima. Yo recuerdo recientemente tuvimos un video un señor que atestó contra una pared a un ciudadano, un conductor de vehículo en la misma independencia. Yo creo que es un sector que hay que intervenir. Primero, no solo para educarlo, para enseñarle a esa gente que la vida de cientos de miles de dominicanos día a día depende de ellos. Como se ha hecho en la policía hay que hacer una reforma. El antidoping a cada uno de ellos. Hay también que señalizar y reestructurar las vías. Aquí hay muchas vías mal hechas. Que el maestro constructor o el ingeniero civil con tal le ganase unos pesitos, utilizó... Y que bastante caras se las cobran al gobierno. Por cierto, así es. Bastante caras. Mira, el ministro de Obras Públicas dijo recientemente que hay más 100 obras intervenidas por defecto. O sea, son de las cosas que se necesitan de manera integral para ir enfrentando ese flagelo como acaba de leer, Nicole, que ya no establecen a nosotros como el primer país del mundo en muerte por accidente. Que nos restablecen porque los demás años han sido así pese a los esfuerzos. Porque mira, ahí tenemos una red vial que es un esfuerzo que se hace para tratar de medir de todo esto, los mismos agentes que son colocados, los semáforos, pero nosotros también como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Así es. Miren, señores, hace poco, yo traje el tema de Haití y yo decía que ciertamente había una decisión de las Naciones Unidas sobre el tema haitiano y me habían dicho que quien iba a encabezar una posible militarización haitiana era un país africano. No me dijeron que se trataba de Kenia, pero ya en el fin de semana Kenia pues ha tomado la decisión, ha hecho la propuesta formal ante las Naciones Unidas de ser ellos quienes encabecen una fuerza de paz en Haití. Kenia, tú sabes que los orígenes haitianos están muy ligados a África y a esos países yo creo que no cae mal de un todo que es un pueblo que tiene alguna similitud con Haití, sea quienes vengan a dirigirlo, así se evita ese recelo racial que pueda producir. Gracias. Cuando tú mandas un blanquito a dirigir un moreno en Haití, pues obviamente tú sabes que va a haber roce hasta para cumplir con aquella disposición que se le quiera establecer. Y se escucha como muy por encima pero es real, es real, psicológicamente es real. Es un tema que tiene mucho que ver con la cultura y el tema racial. Ahora yo creo que ellos se van a entender porque los kenianos no relajan. Ya lo saben. Esos morenos no juegan. Dan duro. Dan duro. Dan duro y tienen casi el mismo método de Haití. La gente se pregunta y dice pero por qué Kenia si Kenia está tan mal como Haití que los kenianos invierten en sus fuerzas armadas el 2.5% del PIB. O sea que ese es un sector que aunque la sociedad no está económicamente muy estable ese es un sector privilegiado en Kenia porque es ahí sobre esos fusiles que descansa la poca estabilidad que haya democrática o no en Kenia. Decirle a la gente que Kenia está en África. En África. Creo que fue África central. Sur de África. Está al lado de Zinpau. Mateo, búscate el mapa que tú estás ahí para que ahí está con problemas. Es un país de África oriental. Pero lo cierto es que de África. Limita con Zinpau me parece que búscale los limita. También déjeme decirle de reciente creación esa república ¿tú sabías? Eso es del 63. El 12 de diciembre del 63. Pero mira también hay que voy a hacer un llamado de atención dentro de lo que tú hablas Mateo y es que el legislador Máximo Castro Silverio el viernes cuando se habló de tener ojo porque hay que ver cuáles son hasta dónde trasciende esa invasión pacífica intervención intervención que se haría en Haití y hasta dónde tendría que ver con República Dominicana en el entendido de los cercanos que estamos de la colaboración si la va a tener Dominicana para los haitianos Yo creo que es imposible pensar Pero de todos modos hay que estar con el ojo Es imposible que siendo nosotros parte integral del territorio se lleve una solución a Haití sin que nosotros nos integremos Ahora que nos integremos como protagonista de Ocabezano claro que no pero por aquello del tema histórico dejémoslo ahí la invasión haitiana y lo que eso generó y genera y la diferencia cultural que hay y el recelo que hay entre una nación y otra Sin embargo déjame decirte que es imposible que se lleve una solución a Haití al problema haitiano sin que nosotros nos integremos ya sea prestando nuestro territorio a esas naciones internacionales para que desde aquí esto sirva de centro de acopio porque de este lado hay seguridad Sí, que tengan una base Una base que puedan permitírse aterrizar en el aeropuerto Mariamontés etcétera Eso es algo de lo que nosotros no nos vamos a salvar Ahora debemos manejarnos con cuidado porque después que se van entonces a misiones internacionales queda el conflicto Y de no caer también en la injerencia Exacto Que se cuide la soberanía nacional pero de ahí a que se crea que nosotros no vamos a formar eso es imposible porque de una manera u otra eso nos afecta a nosotros Todo el mundo ha visto la posición del presidente de la república en cada foro internacional al que asiste porque es un tema que a nosotros nos toca de cerca Y mira hoy conversaba con el vicepresidente del senado Santiago Sorrilla y el señor dio la diana él decía él me decía igual que Dionisio Restituyo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ellos decían mira sin el respaldo de Estados Unidos y la comunidad internacional Keine no va a tener éxito pero igual ningún proceso de militarización en Haití va a tener resultados buenos si eso no viene acompañado de políticas sociales de una intervención económica oye tú le jarte la barriga a un moreno de eso y olvídate que va a pensar mejor oiga hermano dicen que el que está jarto no pelea no pelea no pelea pero es como diablos tú le exiges a un moreno de eso que deje de buscarse unos chelitos a las condiciones que ellos se lo buscan con el estómago vacío o tú con un fusil en la mano oye no hay problema tú tienes que conjuntamente con la fuerza militar tú tienes que llevar soluciones para que eso sea como manera de eso sea como un incentivo a la obediencia exacto porque no todos los haitianos están en rebeldía es un grupo que ha sometido a ese pobre pueblo usted da cuenta ahora en la posición de las autoridades sobre la intervención canciller la respala totalmente en su justa dimensión pero hay un grupo encabezado por Joseph Claudette que no están de acuerdo porque esas son de la gente que viven enriqueciéndose del caos que hay en Haití y de hecho tú sabes que en Dominicana hay varios países incluyendo Canadá le bloquearon a él la entrada a él y a un grupo de esos países incluyendo aquí impedimento de entrada incluyendo la República Dominicana sí pero mira también déjeme decirle en otro orden de ideas que tú no hablabas Mateo de Lila Lila dijo que Lila está por declararse en huelga de hambre una de mis diputadas favoritas la expresidenta de la Cámara de Diputados Lila está mal Lila está mal Mateo ¿por qué? yo voy a hacer una huelga de hambre yo voy a hacer una huelga de jartura ahorita que con hambre se hace ¿qué batalla se hace con hambre? no ya me dijo yo había matado pájaros de un tiro ¿por qué Lila? voy a reclamar mejores atenciones para mi centro médico y voy a rebajar 30 libras vas a rebajar 30 libras ah ya caramba sí pero entonces como que es por morir que tengas cuidado Doña Lila mire la muerte de medio uso no podemos estar haciendo dientes tristas no yo hago mi huelga de jartura venga acá ese hospital de los llanos es uno de los hospitales que se intervino en el 13 14 ya terminando el gobierno de Danilo Medina no en el 16 creo que fue y la vacela dentro de los 56 hospitales que intervinieron te recuerda ese fue uno y que desde entonces allí solamente lo que se da son palazos se intervinieron en todos esos hospitales pero hay muchos que no se terminaron muchísimos de hecho este gobierno mantiene también intervenidos varios hospitales algunos de esos mismos y otros que fueron terminados pero están ahí como mire el Luis Eduardo Aibar apenas se ha abierto una parte porque es un hospital grande muy complejo el mismo Vigini están a medias muchísimos porque entonces todo el mundo criticó en su momento y es la verdad Mateo como tú intervienes 56 hospitales juntos es buena la iniciativa pero arréglame los cuantos los de prioridad y déjame nosotros porque mira miren la embajada de Estados Unidos está diciéndole señores a las parejas esas parejas dimensionistas que esas fotos íntimas que se las ahorren allá en la embajada están llevando parece que le están llevando a la embajada a la prueba tú sabes que esa gente es muy literal y le gusta que mucha gente se hace pasar por pareja explícame eso bueno yo veo que la embajada de Estados Unidos mandó un aviso de que por favor esas parejas que están llevando fotos íntimas que no es necesario que las lleven tú sabes que para hacer el pedido de pareja Mateo no sea tan ilustrativo entre las lados de amor parece no sé cuáles son parece que le han llevado una foto muy reveladora fotos íntimas teniendo sexo parece que la embajada ha llevado unas fotos muy reveladoras tú sabes que el dominicano es muy creativo entonces parece que han llevado esas fotos súper reveladoras para que no haya duda de que somos parejas exactamente por si acaso parece que ya no cogen eso ya de que quede el besito porque dirán no besito se da cualquiera para que no lo devuelvan Mateo como el besito se hacía en montaje como parece verdad y toda esa relación ahora se parece que le están llevando demasiada gráfica entonces con fotos y todo y un selfie yo no sé cómo lo están haciendo pero parece ay Dios mío parece que Playboy que se llama como la cosa triple X está son fotos triple X le están parece parece no se ha dicho esos gringos son rojados no se ha dicho Mateo pero ya están pidiendo que la gente no sea tan gráfico al momento de llevar las fotos íntimas de las relaciones de parejas esas relaciones conyugales tú sabes que cuando un cónyuge pide a la otra persona los gringos piden prueba claro de que en realidad están cansados entonces la prueba no suma de otro yo no sé si arriba o abajo pero no yo supongo que medidas extremas porque como ya no están quizás como antes no que se dieron un piquito ya dale no 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 quizás medidas extremas tú tienes visa no yo no tengo visa estoy en proceso mirada con la foto no porque a mí no están pidiendo yo no la están pidiendo tampoco tú tienes novio Nicole Nicole no tiene novio no no tengo novio pasemos a la otra noticia Nicole pero los que lo que quieren mangar su visa los que están en proceso ya saben la embajada de Estados Unidos no cogen foto no 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 ellos cogen foto los que no quieren esas fotos tan reveladoras parece que están llevando fotos muy reveladoras de repente van como son tan creativos van ellos mismos y en persona para mostrar cómo es el asunto ay mi madre así que ya ustedes saben bueno señores se fue el tiempo cuidado con que están haciendo acrobacia porque hubo uno que se cayó del 68 piso haciendo acrobacia o un youtuber la gente hace tanta cosa por los likes así que señores a las 7 de la noche mateo seguiremos con más aquí en youtube bye nos vemos bye 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 bye